Ahora, el ciudadano licenciado Lorenzo Humberto Zambrano Treviño, director general y presidente del Consejo de Cementos Mexicanos. Muchas gracias. Señor Presidente de la República, Felipe Calderón Hinovoza. Señor Gobernador, Ulises Ruiz Ortiz. Señor Presidente Municipal, María Rosa Sanzana. Señora Secretaria de Energía, Georgina Gésez. Señor Consejero del Grupo Acción Esteban Borràs, Andrés. Señoras y señores equidatarios. Señoras y señores empresarios. Distinguidos invitados. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de dirigirles unas breves palabras con motivo del arranque del Parque de Energía Eólica EURUS, en el que participamos CEMEX, y la empresa líder en energía renovable Acción, y que se encuentra ubicado aquí, en el ejido de la venta, a unos minutos de este sitio donde nos encontramos reunidos. Agradezco la presencia del Gobernador Ulises Ruiz y del Presidente Municipal, Mariano Sanzana, así como también del Consejero de Acción, Esteban Borràs, personalidad destacada a nivel mundial en el sector de energías renovables. Pero en particular, quiero agradecer al señor Presidente Felipe Calderón, el que nos acompañe en el día de hoy. Su participación en este evento refleja la voluntad de su gobierno para apoyar iniciativas de gran alcance que contribuyan a impulsar un mayor crecimiento económico, elevar la competitividad de nuestro país y generar, y sobre todo, generar nuevos empleos. También, quiero hacer un reconocimiento aquí a la Comisión Federal de Electricidad por el apoyo que recibimos a través de los acuerdos de interconexión y reforzamiento de la red de transmisión. Igualmente, y de manera muy especial, quiero hacer patente nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes y los señores secretarios de la venta por toda su ayuda y disposición. Gracias. Les agradezco muchísimo tu ayuda y disposición para alcanzar los acuerdos que se establecieron en el marco del programa de fomento a la inversión pública y privada en la propiedad rural. Gracias a los cuales hoy iniciamos la primera fase del parque de energía eólica euros. En CEMEX nos sentimos francamente complacidos y orgullosos por haber alcanzado esta meta con la que reflendamos nuestra responsabilidad para lograr un desarrollo cada vez más sustentable. El cambio climático es un fenómeno innegable que debe preocuparnos a todos y por ello en CEMEX trabajamos para mejorar de forma constante nuestros estándares operativos y a la vez que transparentamos todas nuestras acciones encaminadas a reducir emisiones y colaboramos con organismos internacionales en el logro de objetivos globales comunes. En CEMEX estamos comprometidos con la innovación el uso de combustibles a termos y la aplicación de procesos cada vez más eficientes para lograr energía, reducir emisiones de dióxido de carbono y contribuir a que contemos con un ambiente limpio. Tenemos una visión clara y una vez más nos anticipamos al futuro. Estamos decididos a contar con fuentes renovables de suministro eléctrico y por eso hoy nos sentimos muy satisfechos con el avance logrado en estos meses para que el parque eólico Euro se empiece a transformar la potencia del viento en energía eléctrica limpia. En el mismo de Tehuantepec México tiene un activo natural de valor realmente estratégico. Las condiciones de este lugar, de esta región son ideales para la producción de energía eólica y lo más importante es que la capacidad de aprovecharlas de manera notable ha crecido gracias a los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno a la avanzada regulación en la materia que ha promovido la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría del Banco a la disposición de los señores ejidatarios y a la confianza del sector privado y las ventajas que ofrece esta opción energética. Las tareas para concretar el parque eólico las iniciamos en 2005. Lo primero que hicimos fue buscar un socio con la capacidad tecnológica y la experiencia necesaria para que haya llevado a cabo un proyecto de las dimensiones que tiene Euro. Y quiero decirles que realmente no podíamos haber encontrado al mejor colaborador de Acción Energía una compañía con operaciones en los cinco continentes que es referencia destacada a nivel global con más de 200 parques eólicos y numerosas instalaciones de minihidráulica, biomasa, biocombustibles y generación de energía solar. Posteriormente, a principios del 2007 registramos el proyecto como parte del mecanismo de desarrollo limpio y del protocolo de Kiosho. En paralelo, tramitamos todos los permisos requeridos por las autoridades federales, estatales y municipales y procedimos a establecer los términos del convenio de arrendamiento con ustedes aquí presentes. Quiero resaltar que la posibilidad de completar todas estas acciones para iniciar la primera fase de operación del parque de euros en tan poco tiempo significa que México cuenta con todas las seguridades y condiciones para aterrizar rápidamente grandes proyectos, lo cual es fundamental para seguir atrayendo la inversión productiva al país. de forma muy breve. Solo quisiera comentar algunas de las características más importantes de este desarrollo. Cuando concluya la última etapa, el parque de euros será el más grande de América Latina con una capacidad de 250 megawatts y es una cantidad suficiente para alimentar la electricidad a una ciudad de medio millón de habitantes. Algo especialmente relevante es que el funcionamiento del parque evitará la emisión a la atmósfera de 600 mil toneladas de CO2 al año, lo que equivale a lo que emitirían 100 mil automóviles en ese periodo. En otras palabras, euros tiene uno de los mayores índices de reducción de emisiones por capacidad instalada y además es el segundo parque de energía eólica más grande del mundo registrado ante el mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas. La inversión total por parte de ACCIONAL en el parque rebasa los 150 millones de dólares. Adicionalmente, se aportaron 60 millones de dólares para la infraestructura destinada a la interconexión con la red de la CFE, de los cuales EMEX participó con el 75%. Finalmente, quisiera resaltar resaltar que durante la construcción de esta primera etapa se han creado más de 850 empleados y empleos directos en la zona y se espera que la operación del margen genere un derrame económico anual de 20 millones de pesos. Señor presidente, señoras y señores, con el arranque de la primera etapa de este parque eólico, EMEX demuestra nuevamente su confianza en México, su compromiso para invertir en el país y seguir impulsando un desarrollo sustentable basado en energías renovables. Ahí es donde nosotros vemos el futuro. El presidente Felipe Calderón nos ha convocado reiteradamente a proponernos grandes metas. sin complejos como lo ha dicho él para que México demuestre su capacidad de competir con los países más avanzados del mundo y este tipo de iniciativas evidentemente muestran que sí podemos lograrlo. Para terminar, solamente quisiera invitar al señor presidente y a todos los que aquí presentes para que nos acompañen a finales de año cuando entre en funcionamiento la última etapa del parque eólico de Euron. Muchas gracias. Gracias.